Gracias a Dios a todas las oportunidades que Dios le da a uno, tú sabes. Este es un nuevo rol a partir de cuántos años, alrededor de 3, 4 años que no habría y ahora que estoy en la oportunidad de abrir mañana. Seguir haciendo lo mismo, tratar de seguir trabajando fuerte y no tratar de variar. ¿Cuál es la oportunidad de abrir mañana? Yo en entrenamiento, lo primero que pensé fue, si me daban la oportunidad de ser abridor de nuevo, yo la voy a coger. Toda mi carrera, gracias a Dios he sido abridor, lo que me mantuvo, el tiempo que duré en Grandes Ligas, todo fue como abridor, nunca fui relevista. Tratar de hacer lo que Ronel Fernández sabe hacer, fichar. Tratar de atacar, de estar positivo y tratar de dar el 100%, tú sabes. Tratar de que mi equipo sea el ganador, el chance que tenga. El punto clave de ese resurgir tuyo, ese dominio, porque la liga siempre sigue siendo la misma. Lo que cambian son los jugadores. Entonces, de un momento a otro te hemos visto como relevista dominando prácticamente la liga. No, como te digo, nosotros trabajando duro. Creo que antes he trabajado, pero ahora que tengo mi cabeza bien puesta en lo que quiero, no tengo nada por el medio, solamente estoy pensando positivo. No tengo ningún obstáculo ahora mismo. Trabajando fuerte para seguir ayudando al equipo lo más que pueda. Yo siempre estoy positivo y siempre estoy dispuesto a lo que la gerencia, el manager, el asistente, el pitching coach, tomen su decisión. Sabes que nosotros como jugadores y como veteranos tratamos de dar no el 100%, sino el 150%. En este momento, el rol que me den, sea golpen corto, largo, cerrador, abridor, yo voy a tratar de dar mi 150% de tratar de ayudar a que mi equipo sea campeón o trate de ganar su juego.